Pues ahora sí que sí, muchísimas gracias por estar por aquí un día más, un episodio más, un capítulo más de Final Fantasy VII Rebirth. Si no me equivoco, creo que mirando la chuleta, es el episodio 7, ¿no? Creo que sí, que es el episodio 7 de Final Fantasy VII, ¿no es lo mismo? El episodio de, ¿eh? El capítulo. Así que vamos a ver qué tal, vamos a continuar donde lo dejamos. ¿Y dónde lo dejamos? Pues exactamente, como dice Santi en el chat, con el carromato que nos dio Dio. Menudo puto genio, mira cómo molan las ruedecillas. Y bueno, en la zona de mundo abierto de, no sé cómo se llama esta área, pero bueno, pero aquí andamos, ¿vale? En la región de Corel, eso es, que tenemos cosillas que hacer y toda la pesca. Así que nada, lo que tenemos por aquí es que podemos volver a Gold Souther y hacer tanto los minijuegos de Chocobos, como por ejemplo, el tablón de encargos. Y tenemos también por aquí una movidilla de las cartitas, ¿vale? Que nos tenemos que enfrentar, que eso tiene muy buena pinta. Y ahora estamos por acá y lo suyo, pues bueno, es ir haciendo misioncitas secundarias, hacer de todo y demás. Lo último que vimos fue la parte de la historia de Dine, ¿no? O Dine o Dive, no sé cómo se llama exactamente. Pero la verdad es que fue una parte bastante guapa. Y por aquí andamos. Ahora tenemos el coche y vamos a explorar con él. El coche hace autoloot, como estáis viendo, por ejemplo. Y vamos, ¿hoy la acabas? No creo, no creo. No creo que la acabemos hoy porque nos queda muchísimo, ¿eh? La gente me dijo que me peinase que quedaba bastante, ¿eh? Que quedaba bastante, si no me equivoco. Vale, ¿cómo vamos de estas movidas? Eso sí. A ver, unidades disponibles, tal. Voy a ver si tengo algo de síntesis, que hace un montón que no hacemos síntesis. Mira el aro fortificado. Mira, tenemos el brazalete de fuerza bruta. Vamos a hacer un poquito de síntesis. Vale, necesitamos garra de quetzal. Epidermis de bestia. Esa teníamos. Por ahí teníamos también. Vale, pero esas son poquitas. Y por aquí no hay nada más, ¿no? No. Por aquí tenemos aro de aleación, que es con mineral de zinc y misterios del planeta, pero eso todavía no tenemos, lo de misterios del planeta. Supongo que lo pillaremos. Pero vamos, que ya tenemos que hacer cosillas. Idea. Pues vamos a ir para acá. Y vamos a... Vale, creo que tengo que ir para la izquierda, ¿no? Sí. Y vamos a ir desbloqueando cositas y toda la pesca. Así que venga. Oye, ¿cómo se salía del... Bajar del todoterreno al R1? Un poco raro, ¿no? Pero sí, aquí nos toca hacer cositas. Vale, el tema del equipo. De acuerdo. Tifa. Vamos a seguir con Tifa en el equipo porque le falta nada para adquirir esa habilidad. Y luego ya nos pondremos otra vez con Barret, ¿vale? Vamos a ir a estas zonas también por si tienen, yo que sé, cofrecitos o alguna cosa así. Y vemos. Y nada, muy de chill, muy de tranquis, tío. Voy a secundarias y a pillar ritmo. Vamos. Cada vez somos más en el equipo. Tendremos que probar... Mira, almacenes de suministro, ¿ves? Tendremos que probar a Kaisith, por cierto. Que ya le tenemos en el team. De hecho, sin ir más lejos. Equipamiento y materiales. Este man... ¿Qué es lo que tiene, tío? Megáfono amarillo. Y megáfono de hierro. Vale, pues tendríamos que meterlo en el equipo también, ¿eh? Obtener un 1, un 3 o un 6 en la tirada del dado aumenta la pericia. ¡Que tiene el dado de la Kings League! ¡Piru, piru! Vale. Dice obtener un 1, un 3 o un 6 en la tirada del dado aumenta la pericia con el arma. Guay, tenemos a ver cómo funciona este man, ¿eh? Que no tengo ni idea. Un momento. Vale, ¿qué tiene por aquí? Tiene potencia y ataque con materia de área. Permite que la magia y la materia vinculada afecte a varios objetivos. Puede afectar solo a uno si así lo desea. Ya, pero potencia y ataque. Ah, bueno, porque es lo de bra... Es bravura y fe. Ya. O sea, materia de la suerte. Aumenta la suerte. Dice el aumento máximo es del 100% al engastar más de una. ¿Vale? Y esto es materia de nivel extra. Ah, bueno, que la tiene uno por la materia de nivel extra. Vale. Otro vamos a meterle por aquí a Kaisit, yo que sé, cualquier cosilla para que vaya subiendo de nivel. Que nos viene bien, por ejemplo, una cura. Materia de autoarma. Permite usar automáticamente la habilidad del arma mientras no esté controlado. Hombre, este puede estar también muy bien. Vea, materia de autoarma. Y a nivel de tal, no. Pero por aquí, ¿qué tenemos? Ah, bueno. Vamos a ver un momento. Es verdad. Vamos a meterle objetitos. Aumentar a proveer y robar. Potencia los hechizos y objetos curativos durante el combate. Nada. Maldito Kaisit. Cómo no. Vale, pendiente de materia. Nada. A ver. Permite comenzar el combate con la barra de BTC parcialmente cargado. Hombre, esto no puede venir. Bastante bien. Hoy, mira. Reduce la carga de BTC necesaria para emplear habilidades de armas. Qué cuco. Llena un poco mal la barra de límite al dejar vulnerable a un enemigo. También bastante guapo. Provoca el estado rana en combate. ¿En serio? Yo esto lo quiero ver. Yo esto quiero ver cómo funciona. Vale. El aro fortificado este, el que tengo aquí colgado. Parece que tiene buena pinta, ¿no? Sí. Parece que es bastante bueno. Ah, bueno. Pero tiene el aro fortificado nivel 2. Así que le metemos este. Vale. Aro fortificado nivel 2. Megafonito el que veis en cuestión. Y entonces ahora las maestrías del arma. Tiene tanque mogurí. El mogurí atrae con mayor frecuencia los ataques enemigos. Reducen un 15% el daño recibido por el mogurí. Aumentan bien la suerte cuando Kaisith va subido al mogurí. Y aumentan un 10% el daño que infligen los ataques mogurí. Hombre, pues tiene buena pinta esto. Sí. Aumenta un poco la velocidad de recuperación de PM en combate. Dale, también prisa mágica. ¿Por qué no? Vale. Esto por un lado. Por otro. ¿Dónde está Red 13? Vale. No, pero Red 13 tiene todo bien. Es que me ponía ahí rollo... A ver. No, está bien. Está bien todo. Vale. Todo pillado. Todo puesto. Ok. Yuffie y Kaisith no tienen todavía límite. O sea... Invocación. Pero bueno, ya tendrán. Vale. De momento guay. Pues... Ah, pero Kaisith ese sí que lo tiene guardado. Este... Ah, el tiro de azar sí que lo tiene. Vale, pero este no. Pues vamos a ponerle este. Perfecto. Y vamos a meterle... Lo mismo antes. Ah, no. Estados, perjudiciones, afligidos, PM máximos. Toma. Y ataque básico 5 también. Y ya está. Vean. Y ese lo pondremos... Atacaremos con él. Vamos, lucharemos con él y tal para ello. Míralo. Vale. Por ahí tenemos cositas. Vamos a enfrentarnos a la esta. A la quimera. Uy, se me ha pillado. Que raro. O sea, que he quedado ahí súper pillado. No me ha metido pero bien, eh. Y ya es... Da igual. Bum, 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 bum. Ah, que hay otro más. Vale, ya... Ya lo he aprendido, eh. Ok. Pues si no me equivoco, ya hemos aprendido ese ataque. Así que vamos a ajuste de combate. Y vamos a cambiar a Tifa. Y vamos a poner a Kaisith. Venga. Ok. Vamos a ver qué tal funciona Kaisith. Que no tengo ni idea, eh. Vale, vamos a seguir al pájaro loco este y a ver qué pasa. Ah, bueno, por aquí hay tres cofres, eh. A ver si os encontramos. Vean. Los destacados, ¿dónde se ven? Los del canal, dices. Hay como una manera automática, ¿no? Que es cuando te metes al canal y no estamos en directo. Creo que te salen destacados, que yo ponga. Y luego, en el apartado de vídeos, ¿vale? En la página del canal, en Twitch. Vas al apartado de vídeos. Y ahí te viene como una pestañita y te puedes poner vídeos, clips, tal, no sé qué. Destacados. Y ahí tienes que poner clips. Y ahí puedes ver los de la última semana, los del último mes. Los de último año, según tú quieras. Es ahí. Y los destacados los ves ahí también, ¿vale? Ahora, si quieres ver, Miguelín, cualquier serie del canal, ¿vale? Cualquier serie del canal, si lo quieres ver más cómodamente y demás, lo tienes en YouTube. ¿Vale? En el canal de... Si pones cierre exclamación YouTube en el chat, te sale el canal de diferidos. Que es ahí donde subo yo todo. Venga, vamos a seguir con este o al aguiruch. Venga. O sea que ahí tienes todas las series, ¿eh? De nuevo, si las veis, me da un toque, tío. Vamos, poner un comentario y cositas así. Que siempre viene bien a los bichos del algoritmo. Míralo. Tintín, tintín. Comenten, comenten. Coméntenle, pues. Vale. Vale. Esto nos da más pistas sobre la zona. Te da información del área y demás. Dato de fuentes vitales. El declive de la minería en Corel. Ahora vemos. Como siga, tío. Dice, el carbón era la principal fuente de energía de la que dependía la República de Junón. Por ello, muchos buscaron empleo en el Monte Corel y sus minas de carbón, dando lugar a una comunidad muy unida. Se trataba de un oficio peligroso, y no fueron pocos los que perdieron la vida en los oscuros túneles de la mina. Corel floreció a la par que la industria del carbón, pero, cuando la compañía Sinra desarrolló la energía Maco, el valor del mercado del carbón cayó en picado, y las minas se volvieron cada vez menos rentables. Finalmente, la compañía Sinra presentó una propuesta de construir un reactor en la aldea, que los habitantes aceptaron por votación. Esto es lo que vimos con Barrett. Dice, el reactor de Maco de Corel se construyó en una velocidad vertiginosa. Por desgracia, muy poco antes de ponerse en marcha, hubo una explosión en las instalaciones, y ahora se ha abandonado. Sí, no, a nivel visual, a mí el juego me parece una delicia, la verdad. Está muy, muy guay, está muy trabajado, y está claramente definido cómo funciona. El coche, para que os hagáis esa idea, funciona un poco como los chocobos, ¿eh? O sea, yo puedo hacer así, y llamo al coche, tío. Qué os parece. Han hecho bien que sea con una cinemática así muy cortita, para evitar que se vea el coche como hacer. Pero, oye, curioso. Vamos a ir andando, tío, no sé. Estoy acostumbrado a ir andando. Ay, no hemos visto cómo se utiliza el ataque este de Kaisi. O cómo sube. Derrotar a un enemigo mediante esta habilidad aumenta la pericia con el arma. Vale. O sea, ya lo sabemos. Vamos. Vale, y se Kaisi te ataca veliéndose de su megáfono y su montura moguri. Pulsa cuadrado para lanzar ataques encadenados con el megáfono, y usa la habilidad moguri al rescate, para llamar a su montura moguri. Los ataques del moguri rellenan la barra triángulo, que permite usar habilidades de apoyo. Hay otras que solo están disponibles con el moguri presente. Este ataque de forma automática y se retira cuando se queda sin vitalidad, pero es posible volver a invocarlo enseguida. Controles sobre el moguri, manteniendo el cuadrado, ataque conjunto y círculo, desmontar al moguri. Tengo idea de cómo funciona esto. ¡Ah, que soy una puta rana! ¡Que soy una puta rana porque tengo lo del... ¡No tiene sentido! Un momento, tío. Un momento que se nos está yendo de madre. Un momento que se nos está yendo de madre porque me he puesto el anillo este de rana, tío. ¡Créetelo, tío! ¡Hoder, hasta que no me quite el anillo este, olvídate! ¡Ay, la madre que me pareció gilipollas! ¡Claro que es que no! ¡Y le he puesto un vulnerable! ¡Mira esto! ¡Me he jugado! ¡Qué asco de enemigo el puto pez este, tío! Bueno, pues que no le damos, tío. ¡Ya está! Podemos tirar ahí. ¡Ay, la madre que me parió! Que el objeto que le he puesto le deja... El anillo de rana le deja... Si uso la... ¡Ah, cuando sale ya con lo de la guardia! Sí, para que no me tire por los aires, ¿no? Ya. O sea, provoca el estado rana en combate, tío. Es que no entiendo. ¿Y pa' qué coño tengo yo este anillo, tío? ¿Pa' qué? No tiene sentido. Protege el estado freno durante el combate. Protege el estado paro durante el combate. Vale, cinta. Protege el estado sueño. Protege el estado veneno durante el combate. ¿Qué más? Protege la muerte súbita en combate. Protege la... Venga, vamos a ponerle lazo seguro. Yo que sé. Por ejemplo. Por ejemplo. Ah, y además... No, pero se fatiga cuando les atacas en el aire. Eso sí. O sea, también cuando te dan... Bueno, ya. Cuando te dan, si... Si hacen bloqueos buenos y tal, se fatigan, ¿no? Sí. Ya, en general. No en el este, pero sí, en general. Sí, sí, sí. Vale, por aquí no sé a dónde cojones vamos. A ver. Es campo abierto también. A echar un vistazo, eh. Ya te digo que ahora estamos de exploración. Sin prisa ninguna. A hacer combatitos y toda la pesca. No sé si a lo mejor con ca... Uh, ¿en serio? ¿En Narnia? Claro que sí. Ah, mira, para lo de la invocación. Guay. Dime para dónde anda, chato. Ok. Ok. Al menos... Claro, yo los deleteo que cuando salen les ataco y entonces les fatigo. Pero vamos, que no me extrañaría que fuera bloqueando. Más fácil que nada. O más fácil de cómo lo planteo yo, seguro. Vale. Cuadrado, círculo, círculo. Cuadrado, círculo, círculo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Está acordado que casi nos lo hacemos? Pero era un poquito excesivamente fuerte. Hecho. Pero vamos, que casi no lo hacemos al 100%. Con toda la fuerza y toda la pesca. Lo bueno es que ahora lo reducimos y... Y además, por debajo de niveles también. Con otro más no lo hacemos. Nosotros sí. ¡Muy bien! Porque te puedes enfrentar a las invocaciones. Si te enfrentas a ellas y ganas, pues las adquieres. Pero si ves que no puedes, que es lo normal, porque son muy poderosas, lo que tienes que hacer es recabar esta información y le baja la fuerza a la invocación. Y aparte luego cuando la tengas se supone que también hace más daño, ¿no? No la misma, es como que te sincronizas con ella. Vale, esto es por ahí, claro. Y la movilidad está bastante guay. Porque al final te deja hacer lo que tú quieras. Y incentiva la exploración. Vale, dos quimeras. Bueno, vamos a ver si ahora... ¿Dónde están? El problema es que... ¿Los demás se van a atacar o cómo va el tema? Uy, se ha perdido con el cielo y la red. ¡Wilpy! ¡Wilpy está en la mierda! Vale, un momento. Vale, a Eris, métele un poquito de cura plus a... El tema es que no sé cómo sacar el puto muñeco. Del Kaixir. A ver, habilidades. Ah, Moguría al rescate. Vale. Vamos a hacer el de Moguría al rescate, a ver qué tal. Vale, igual me lo cargo ahora o no. No sé si le ha contado mi ataque, pero... Este está guapo, ¿eh? Ah, si le das al este, se sale. Qué guapo. Es una locura. No es el ataque de este pavo, tío. Está guapo, tío. Hostia, hace daño, ¿eh? Ah, y además se pone a atacar el... Si le doy al círculo, se sale del... Bueno, pues va a hacer el límite y todo. Va a cabricho la suerte. Está guapo, ¿eh? Ya, tío. Lo de las cartas a mí me está encantando también, ¿eh? El sangre de la reina. De hecho, iremos ahora a hacer también una misión de sangre de la reina con más... Eh... Sobre lo de... Vamos, con más info sobre... Las visiones esas y todo eso. Porque es contra un líder. Vale, lo tenemos más de la mitad. Ok. Está guay. Vamos a ver un momentito... Eh... Voy a necesitar, sí. Métete... Bueno, mételo con Aeris. Se han dejado finos, ¿eh? Han metido un palizón. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? A ver... Ah, ¿tenemos que subir o qué? Sí. Ahora que utilizaré el gancho. Vale. Realmente no lo estoy haciendo al 100%. Lo que pasa es que, como siempre suelo jugar así a todos estos juegos y sobre todo mundo abierto, pues... Intentando hacer todo. ¿Sabes? No es... O sea, no es volverme loco a hacerlo al 100%, pero sí que las cositas así interesantes y que se me presenten, pues sí que me gustan. Sí, el tema es que si me divierte... Pues como nos puede pasar con gozo su cima. Sí, el juego me divierte, tío, y el platino está ahí, ¿por qué no? Espera, vamos. Es eso, que se disfruta. Sí, vale. ¿Te has traído la cena? ¿Qué te toca ahí de cena, Fer? Venga, atalaya localizada. Veamos a ver si nos marca algo. Yo entiendo que sí, ¿no? Vale, por ahí un este más. La torre de la orilla. Yogur griego, ¿sólo vas a cenar? Pero que son poco, ¿no? Uy, llega la señal un poco rota, ¿no? Ah, vale, será fruto de la misión, ¿no? Tormenta de arena. Yeah. Yeah. Vale, pues habrá que ir a donde nos dice. Vale, ahí es. Vamos, para abajo. Ok. Vale, entonces, ¿por aquí tenemos cosita? Pues bueno, vamos a ir para allá. ¿Puedo pasar por aquí, por el agüilla este? Ah, pues sí. Ahí va a haber castilios. Que son unos cabrones. Oh, y es aquí abajo. Pero, ¿cómo bajamos, tío? Ah, por ahí, por el tubo. Vale. Se ve de puta madre, ¿eh? Mirad los reflejos, tío. El agua y tal, ¿eh? Sí, sí. 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 ¿Cómo? ¿Está chapao? Ah, será igual porque es la siguiente zona. O algo. Tengo que ir con el chocobo, a lo mejor con el coche. Vamos a ver. Veamos, a ver si es con el coche. Tienen. ¿Qué os parece? Pues sí, veremos, ¿no? A ver qué pasa con lo del tema del PC. Se rumoreó que no, que había dicho Play que la siguiente entrega aquí iba a ser solo una exclusiva y tal. Pero que eso era mentira, con lo visto, ¿no? Que de momento no se sabe nada de eso. Y mirad que me extraña. ¿Y este juego terminará llegando a PC? Yo creo que sí. ¿Para el siguiente año? Sí, puede ser. Vale, más info. Ya, bueno, Cota. Habiendo tantos juegos además, ¿no? La chip puede ser encontrada en una ciudad abandonada debido a la desertificación. Esta erosión se expresará si tirado deseen. Y finalmente, la whole village será desfkkeada por las sands. Hazle probar la chip antes de que lo suceda. ¡Para la prueba! Vale, ¿qué es lo que pasa? Vale Un lugar de excavación también Y por delante que tenemos, tío Igual llegamos a una zona Donde estaría medio cerrado, eh Que no nos dejen pasar Depósito de agua residual Hay dos cofres aquí Se supone Abre una zona de mogurís Y toda la pesca Mira, aquí hay uno ¿Veis el otro, por si acaso? Yo no, eh Ah, bueno, igual está aquí Ah, mira, sí, a la derecha Vale, ahora sí Está aquí La gente de Japón odió a los mogurís Hombre, a ver A mí como los del Final Fantasy IX Lo siento mucho, pero no O sea, no llegan a ese nivel, tío De molar tanto En líneas generales El juego me está encantando Creo que el combate No llegan a tenerlo Todo lo pulido Que, no sé Que me gustaría y tal Porque es una auténtica locura Cuando sois varios personajes Y varios enemigos Enfrentándose A la vez Pero que es un sistema sólido Es un sistema que está bien Y te tienes que adaptar Sobre todo un poco al principio Y hay momentos donde No está bien Porque no está bien Pero por lo demás Son Son Pequeños momentos ¿Sabes? Son momentos más reducidos Que Que la imagen que se tiene en general Que eso está en general Que eso está en general Madre mía, tú Aquí hay otro de estos También Llévame, primo ¿Dónde está Invocación? ¿Qué ves? Alejandro es un robot gigante Está un poco loco, eh Como El salto ese Vamos, tú No Los castillos, no Que son horribles Que se mueven mazo rápido Ay, Sid ¿Qué coño haces? ¿Qué dices? ¿Qué hostias Mete con el puto ataque ese? ¡Pum! Ah, pues sí, es verdad Que si haces Si haces defensa Cuando ataca a este tío Le metes el parry también Es verdad Tienes razón Hostia, la ha metido de lleno, tú Madre mía Al castillo, eh Sí, y se nota el fanservice Pero me gusta Me gusta el punto En el que están En el que está también Square Enix Con el tema de Final Fantasy Donde los videojuegos Se parecen mucho Por lo menos En los juegos japoneses Están muy orientados Al perfil Muy Like a Dragon Yakuza Donde hay humor Muy absurdo Loco Con sus cositas Pero luego Saben tomárselo en serio Y le meten también Carácter narrativo Me gusta un montón La verdad Ese Por ese lado, tío Estoy muy contento La verdad Con lo que estoy viendo Vale, ya podemos tener Al equipo inicial Venga, vamos Pero sí, sí Está muy, muy guay Y bueno El que tiene un pintón Que se os va a la puta olla Ya lo sabéis Aquí llevamos ya tiempo Hablando de él Dragon Dogma He visto que Melo Ha puesto también En Twitter Un video En el editor De personaje ¿Cómo le vamos a meter, tío? ¿Cómo le vamos a meter Aquí en el canal? No hagáis planes, eh Hostia Círculo X Círculo Círculo X Círculo Vale Te complica, tú Círculo X Círculo Círculo X Círculo Ya, ¿no? Vamos tú Círculo de vinculación Que bien maineas el No tengo nada que hacer Con Casey Pa'lante, pa'lante, pa'lante Y pa'lante Parece que No, no Pero está guapo Está guapo el puto Casey De manejar Luego mola Porque todos tienen su cosilla Tienen su estrategia He tenido suerte En el combate Red Yo no creo que sea flojo Lo que pasa es que Tiene es que Igual, ¿no? Tiene su toque Como tiene lo del ataque este Que se cura Cuando ataca y tal Pues Es muy de jugar Yo creo con parries El red Muy jugar con bloqueos Constantes y demás Eso es Con el tema de la guardia Y la venganza Eso es Madre mía Ya es de día Ya es de día Por favor Para abandonar El desierto de Corel Vale Pero Ah, aquí hay una cosilla Bueno, a ver ¿Dónde estamos? Vale Mi idea es ir para acá A ser posible Así que vamos a tener que volver a ir Todo de re Tenemos un viaje rápido ahí Ya, el puto Barret está fuerte El cabrón Sí, sí, sí El puto Barret está fuertísimo Tío Sí que está fuerte Y tiene muy buenas habilidades Además súper equilibradas Este hijo de puta Siempre hace la misma combo Muchas gracias Muchas, muchas gracias Oye, habilidades Iris hace un poquito de Aspid Sí ¿Vienes ya para acá o qué? Es un parrito O sea, gracias Jota Por ese Prime Rico Prime Estoy un poco malito, eh Iris, por favor El Aspid de Iris Le engancha muy poquito, ¿no? De PMs Pero bueno, tengo el de Cloud No pasa nada ¿Y quién coño? Le han debido robar yo creo Los PMs a Iris Si no tiene sentido Que no tuviese ninguno Vale, por ahí hemos ido ya Echar un vistazo por aquí ¿Y este árbol tan raro? Bueno, hemos visto varios ya Pero un árbol completamente rojo, eh Y estas jaulitas Igual es de alguna misión O algo de eso Seguramente ¿Te recuerdas? Claro, yo es que no he jugado A Kingdom Hearts No he jugado a Kingdom Hearts Yo no he tenido infancia No he sido de esos niños Yo ya estaba Más enfocado en En el arte de la producción Ya, a Iris Lo bueno es ponerle automagia Con cura, sí Y que se ponga a curar, ¿no? Claro, el problema es que igual Te está autocurando O sea, te está curando 24-7 Ahí constantemente La automagia está guay Si lo utilizas y tal Pero claro La guía puede funcionar como Ah, no lo hace bien Con la materia, en serio Ni siquiera ¿Y entonces? ¿Entonces para qué lo quieres? Pues es puta broma, ¿no? Ahora vamos a ir ahí A la parada esta Primero pegamos Y luego paramos Vale, este es bueno Con el círculo Seguro Ah, no Porque este tiene en serio No, tío Pues un muro de patiga, ¿eh? Ahí, tengo que acostumbrarme Con Cloud A utilizar la El triángulo La posición ofensiva Pero bueno Me pasa contigo, tía Me pasa con tu rollo Que te cae mal Cloud A ver, es muy suyo Pero no es mal chaval Joder Es demasiado edgy Pero bueno Fruto de la edad Yo un Cloud De 30 años Pues me lo imagino Que ya es más consciente Vamos Es consciente Me gusta el concepto De esa Eris Y es consciente De que sus compañeros Están muriendo Y se gasuda Seguro que dice eso Para que veáis Lo que se siente Que a mí nadie Me dio una cola de fénix Cuando debió Esto parece en cactus ¿A que sí? Parece lo de los Sí, bueno, lo es ¿No? Villa Castilio Aquí habrá cositas Casi no lo hay ya ¿Qué hice? Piru, guinu Bueno, aquí vamos Va a haber una misión Pero vamos Vamos que sí Vamos ¿Johnny quién es? ¿Johnny es el de la moto A lo mejor? ¿Johnny es el de la moto? Mola, eh Los pibes estos Que están todos locos Molan, tío Los personajes que hemos visto En el momento que están ahí Locatis perdidos También Castilio chiquito Castilio chiquito No, tío Que quiero ir para allá Coño Ahí Eso es El amigo de Tiff Ah, bueno Johnny el de la playa Sí Sí, sí, sí La polla La polla El Johnny Hostia ¿Y este dónde ha salido, tú? A mí me lo van a tener que explicar Lo del autofoco Lo del foco Sí que me da todo el puto asco Lo del mundo Lo digo de verdad Cúrate, tío Porque Ojo Ahí se lo come Me cago en Dios Eh, no has dado a nadie, tío Ah, como le he puesto Que el ataque fuese a este Tío, la verdad ¿Veis? ¿Veis esto normal, tío? El puto asco que le tengo No, madre que me parió, eh Los castillos son horribles En serio, eh Pues dicen No Lo que tienes que hacer es Hacerles parry o bloquearte Pero Si no se paran de mover Y no se les ve, tío Son horribles Vale, vale Llevar análisis y tirar Sí Y yo lo hago, eh Yo lo hago Lo que pasa es que Bueno, esto es Lo que pasa es que Lo estaba haciendo También es verdad Que llevábamos tanto tiempo Sin ir con Globo Vamos a estar con Barrett Y con los otros Y con Target Igual ya se me ha olvidado Pero sí, sí Llevar con análisis Iba haciendo análisis de todos De hecho, igual Igual tengo que hacer O sea, por ejemplo A la A la quimera le hice análisis Y es que yo creo En los castillos también Lo que pasa es que Igual luego no me acuerdo De los análisis que hago Vale Informe de activación La torre del desierto Me dijisteis que se podía ver Con el R3 O algo así Pero O con el L3 Pero Yo ha habido un par de veces Que sí que Lo he hecho Y sí que lo he notado Y ha habido otras Que digo No sé No me da Claro Las distancias de aquí Son bastante largas Tío Había por aquí Un Había por aquí Un aparado de chocos Bicho que veo Bicho que investigo Claro 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 ¿Qué era por acá? No Yo creo que había un Un chocobín pequeño En algún lado Aquí está la paja ¿Hay alguien en la tormenta? Es Carmen de Mairena Bueno Te me cuidas Boca seca man Esto es Death Stranding A mí no me engañas Si es un respiro Boca seca man Tiene la boca La lengua común Gatete ¿Por qué está aquí El villano de ¿Por qué está aquí El villano de Ridiculous name No pobrecillo No pobrecillo Y ya nos ha contado Un poquito más De la historia De la protomateria Está guapo Eh Exijo mi experiencia De este combate Boca seca man Boca seca man Quiere una peladilla Hey papá Falta mucho Falta mucho papá Vaya leyenda Vaya leyenda tío Boca seca man Buscarlo por YouTube ¿Vale? Por si no sabéis De qué estamos hablando Igual os pillo Os pillo que soy de Latinoamérica O cualquier cosa de esas Hácedme caso Boca seca man Leyenda tío Papá Has traído Has traído sal A ver Que te arreglamos La parada Chocobillo ¿Quién es mi chocobo Con hidrocefalia Favorito? Tú Claro ¿Qué le pasó A Boca seca man? Pues sale la historia Que está Es pequeño Es pequeño Y está en un viaje ¿No? En el coche Creo que era Un viaje a la playa O algo de eso Y le dice a su padre Que tiene mucha sed Y tal Y el padre no le da de beber No para nada Que beba Y entonces ya Cuando llevan ya un rato Se le ve Que está el niño así Con los setos así De secos Y a Boca seca man Yo acaricio a los chocobos Porque si tienen hidrocefalia Hay que ser cariñosos con ellos Y pero sí que pensé Que iban a dar Algún logrillo También El rector modular Pero ¿Cómo investigo la zona Sin Sin chocobos? ¿Quién habrá sido? Se ve ahí el perfil De un puto castilio Míralo Uy Y un este Tío Loco por debajo Un baluarte defensivo No, no lo tengo Kazoo De hecho yo Al remake Lo jugué En otra cuenta De play Así que Ni siquiera tengo eso Oh no Oh no Es catalán Interesante Claude Tiene esta puerta Dice Liberan a los presos políticos Oh me gusta la frase By the way El Charlie El Charlie este no para Tío No para Tío A la toma Sujeta Dice Dice Las estatuas de castilio Revelan el camino A las rocas Castiloformes Que has de encontrar Al azar Una estatua de castilio Manteniendo pulsado Hacia arriba Manará de ello Un destello de luz Que viaja en dirección Vale O sea que si yo hago así El rey león Vamos Hostia Está a tomar por culo No me jodas Que he hecho yo Para merecer esto No podía estar más lejos Pregunto Suena a bicho volador Por aquí Uy Es anhelada Vale Entonces Si está por ahí ¿Por dónde subimos gente? Creo por la O por aquí Un poco por la derecha No No tiene pinta O hay unas escas Por ahí O por la izquierda Bueno De momento Hay una parada Aquí De hecho Joby Esa puta entrada Tío Parece que vas a entrar Al Sanadu Una parada Una parada Una parada ¿Qué? ¿Tú qué se te ha caído? Cabrón ¿Tú qué? ¿Qué? Es una parada Mira un castillo Ese castillo tiene una flor A lo mejor lo tienen todos Como va de lucha de puta Que pesado Que pesadilla Los putos castillos Son horribles Son muy graciosos Pero son horribles A par que graciosos Horribles Por aquí por la derecha Más O sea no va a ser aquí dices Bueno ya que estamos aquí Vemos A ver que coño hay aquí Declancha With me Here we go This ends here Gotcha That is it Cut Me pillo el timing este hijo de buta. Lo haces el parry si que cuenta eh. Vale, espérate que estoy en la mierda. No paran. Los cabrones. Vale, por aquí hay alguna cosilla que podamos entrar ya o todavía no podremos. Tiene pinta de que todavía no podremos, ¿no? Pero aquí se va a tener que de poder. O sea, no puedes meter cosas aquí. Esto es un videojuego. No metes aquí una zona de construcción si no vas a poder hacer algo. Pues bueno, igual sí. Descubrí que con Claude puedes hacer ataques lejanos. Sí, sí, sí. El del... Es el círculo cuadrado, sí. Me lo dijiste. No sé que me lo dijo también. Que son los que utilizas en aéreo. Utilizas el poder del viento, sí. Mira, esto es lo que ha criticado la gente. Y sí, es verdad que a la hora de cargar ciertas texturas... Por ejemplo, pero vamos. Me parece algo absurdo, eh. El juego se ve muy bien y bueno, pues llegas a algún momento donde dices... Aquí hay un bug de carga de texturas, no te cargan y entonces pues... Se ve la diferencia entre una piedra sin cargar y otra sí, eh. Eso sí. De hecho aquí igual hasta... Igual hasta no podríamos tener que subir. Pero bueno. Claro, son texturas eso, es para renderizadas en honor a Final Fantasy 7 Classic. No nos dimos cuenta. Menos mal que podemos explicárselo a la gente nosotros. Vale, si me ha dicho... Ah, no, 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 ya sé dónde es. Claro, es que es por el otro lado. Hijo de puta. Me tengo que dar toda la vuelta por aquí. Vale. Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. Es por aquí, ¿verdad? Sí, porque es más castillos además. Venga, vamos a enfrentarnos a él. Hijo de puta, atácame a mí, cabrón. No me ataques a mí, coño. Tío. Con venganza de Gaia sí que le das, tío. Mira eso. Es horrible, ¿eh? A tirar fuego al final y... A ver. No, cadena de viento tampoco. Mira, ¿veis? Esos son los del círculo. Al final le das, tío. Con esto le das más. Ese, Javi, ¿qué pasa? ¿A dormir yo o qué va? Si... Si lo tenemos luego a las ocho y pico. No, ocho menos cuarto. Ocho menos cuarto. Pues bueno, hay tiempo, tú. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay prisa ninguna. Mañana. Dos golitos, dos asistencias y pa' casa y ya está. Ya, luego no pintarán el pelo. Eh... Pero bueno. Lo dicho. Vaya. Tengo la sensación de que la roca colorá va a ser esta. ¿No tenéis vosotros la sensación? La música. Muy Django. Sosten la estatua del Castillo. Os presento a vuestro hijo. No, se ha roto. No. Toma, toma Y toma, hijo de puta Me va por el temazo Te mata tú, el cabrón este Las ondas estas sí que le dan, tío Por lo menos Vale, lo que tenemos Pero cuánto quitan de vida a los cabrones Busca una roca castiloforme Esta roca castiloforme Especialmente que es una roca que se encuentra con una de sus Las casas de los cabrones Busca una roca Gracias. Gracias. Estoy, ¿cómo estoy con los chavales, tío? Estoy jodido, ¿eh? Vamos a sentarnos, anda. Y esto de que tengas que utilizar un cojín aquí, tío, me parto la boca. Míralo. Se tiró unos cuescos. Ahí el club. Y para casa. Vale, hemos recuperado toda la vitalidad y los PM. Genial, tío. Para estar más cómodo, ya, ya. Yo digo que no, pero... Si está tan cómodo, también recargas energía, no me jodas. Tus cabrones. Vale, vamos a hacer una cosa. Si me permitís, voy a ir un momentito al baño, tío, porque te voy a ir del tiro. Vale, ya la tiramos. Voy a echarme agua también. Tío, estoy viendo... Bebo un mazo de agua, en serio. Cosa que me alegra, ¿eh? Pero otra cosa no, tío. Agua por un tubo. Ahora vengo. Cosa que me alegra, ¿eh? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suena como cuando me toco. Gracias. 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 Vale, vale, vale. Tío, ¿te costó más ese que el dragón? Vamos, que no sé cómo se llaman de nombre, no me lo sé. A mí me dio la sensación de que me costó más el puto dragón es el bicho cósmico este del volcán ese que... el niño que se parece un poco a Claude en dos traes el dragón en serio no digo el dragón es que no sé cómo es el bicho ese curioso bueno cada uno tenemos un nuestro talón de Aquiles me acabo de morder el labio de este pavo que quiere entonces bueno dice el desafío de los castillos consiste en derrotar el mayor número posible de estas criaturas con el fin de demostrar la actitud de Yuffie para el combate porque al castillo derrotado dentro del tiempo límite Yuffie ganará puntos tendrás que alcanzar una puntuación mínima para superar el desafío hay diversos tipos de castillos cuyas propiedades y puntuación varían por ejemplo los castillos pelones son más vulnerables a los ataques físicos mientras que los castillos mágicos lo son a los hechizos las técnicas de ninjutsu de Yuffie se consideran ataques mágicos tuti tuti amuleto de luna nueva vamos y esto tiene que ser con Yuffie he comido unas galletitas y tengo ahora para luego de galleta por aquí bueno vamos estamos listos vamos we do vamos vamos ¡Suscríbete! ¡No os lo olvides! ¡Peteo eso! więcej minutos Hasta ahora iré Ya este cabrón No sé qué está pasando. Socorro, ya sé que estos son mágicos. ¡Ay, mierda! Ah, si me hacen herida me quitan puntos. Pero ¿por qué a estos no les hago daño? Vaya, porque este sí que es mágico y el otro no, tío. Están haciendo justo todos al revés, tío. Tío, pero ¿qué pasa con la abundación, tío? Se ha empezado súper bien, tío. Y de pronto se ha parado. ¡Qué asco, tío! Se ha empezado súper bien, pero de pronto ya los castillos ya han dicho una polla. Bueno, porque esto vale en 100 también, ¿no? El tema es que lo de los ninjutsu no lo entiendo. Marcas el ninjutsu, pero luego los ataques básicos son mágicos o cómo. Es que no sé, es muy raro, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a abrir el canal! ¡Sí, tío! ¿Ves? Hago el este, pero... ¿Ves? Pone ninjutsu eléctrico. Ah, es manteniendo el ninjutsu eléctrico solo. No, no entiendo. Sí, parece, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que me ha dado, tío? Tío, levanta. Sí, tío. Sí, tío. Ahora. Tocque la panza como un tronberry. En la fury de protección te intimidating. Tengo como, ¿cómo te viene? Tengo como... Tengo como... Tengo... Tengo como... 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 Pero me da a mi la sensación De que el tiempo ha sido menos O lo estoy soñando yo No sé Me da la sensación Joder, tío Levanta chata No entiendo como funciona Cuando utilizo la puta Vale, tengo que dar a ese pibe Le tengo que dar el primero Vale Pero tira la puta bomba, tío Que rango tiene Vamos, el de un torro Da ese Da, no Tío Me hace un poco Me hace un poco Es que el problema Es que cuando se ponen a atacar, tío Horribles, eh Los putos mágicos de mierda, tío Sí, porfa Sí, sí, necesito consejos Sí, sí No entiendo nada, tío O sea, sigo sin entender nada, tío Porque ahora les estoy atacando con los mágicos Les quedaba poco de vida, pero Sparmea torbellino de De Yuffie Es que no sé si lo tengo A ver Ah, bueno, pero igual aquí no puedo Meterme Claro, igual aquí no puedo Me voy a tener que salir Con el de aire este Aún así, de vez en cuando Es que se me va a la Aún así, de vez en cuando Just you Yeah Here I go Stop you now You're going down Let's turn up the grill Let's turn up the grill Stop you now Stop you now Here I go Vale, estos son peleones Muy bien Let's turn up the grill I'm the fury of the Surging speed I got you now Let's turn up the grill It's so handy I got you now Let's turn up the grill And watch When you're going down A pesar de que cuando Estás atacando No ha sido mucho Estos son mágicos también O me pierdo multiplicadores por algún lado O duran demasiado los bichos Y no me doy cuenta, tío Vamos a cerrar Pero coño, es que no llego ni al mínimo, tío Es que no tiene sentido O sea, es que me cuesta mazo O sea, es que no hago ni el básico O sea, es rollo, oye, tienes problemas de... ¿Sabes? Vale, a ver Vamos a ver, vamos a ver Eh, no, esto es en... Mejorar armas tampoco No, no, pero me está literalmente insultando, eh Tío, ¿dónde coño es, tío? Es que la interfaz está bien Pero a veces, de vez en cuando, bueno En fin No sé si es aquí No Información de enemigos no es Magia de inventario En ajustes aquí, vale Entonces En arte de la guerra En vez de arte de la guerra Dices que le ponga el torbellino, ¿no? O sea, un torbellino inflige daño y absorbe a los enemigos Vale Vale, vale, vale Pero el tema es, tío Es que el ninjutsu es que lo explican súper mal, tío Mientras dura Dota las técnicas de ninjutsu De un refuerzo del elemento fuego Que se cambia con Izquierda y derecha ¿Cómo que se cambia? ¿Que se cambia qué? Pero me explico ¿Sabes? Que se cambia Que se cambia ¿En qué? Entre ninjutsu Yo con izquierda y derecha O... Es que no O sea, está súper mal explicado Porque luego tampoco es que Digas, vale Y esto se utiliza así Y esto se utiliza no sé qué ¿Sabes? Es loquísimo, tío ¿Qué más podemos tener por aquí? A ver... Yo lo único que veo que se utiliza Es cuando tiro el chakra Y entonces lo dejo ahí el chakra Y le doy Le voy dando todo el rato al cuadrado Y entonces hace ataques Pero ya está Sin más Pero no es Nada que Donde yo haga alguna otra cosa ¿Ves? Esto, cadena de trueno Cadena de viento Me viene mejor esto, tío O sea, literal No, de hecho es que el literal Se lo voy a poner Eh... Sí, porque el ninjutsu Bueno, si acaso pongo el eléctrico Pero vamos Aquí vamos a poner Cadena de Y ya está Cadena de Hielo Mismamente Y hacemos eso A ver qué tal Eh... La movida es El torbillino ¿Qué se considera? ¿Físico? Claro, pero es físico Bueno, veremos a ver Qué pasa Venga Vamos a probar Vamos a ver qué tal ahora Por eso te digo Porque intentaba meterles con magia Pero con el este No llegaba nunca, tú Da igual O sea, absorbe enemigos Como un cabrón Revientas Vaya, pues igual es eso La clave ¿Sabes? O sea, porque yo tengo la sensación De que Se me está dando bien Pero claro, haciéndolo bien No, y es que además Esto hace más Cago en mi puta madre No, pero bueno Encima me Me quitan dos A su cara No Este necesito el de antes Tardan más Bueno, a ver Estos tardan también Porque Qué área de mierda Tío No Pero infinitamente Más rápido ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Joder, macho Siempre tiene que haber uno alejado, tío Es que cuando se coordinan Son la polla ¡Qué área de mierda tiene! ¡Ah, me los he terminado todos! Vale Sí, digamos que sí La clave estaba en eso Sí, es verdad Tiene la sensación de que el torbellino Por lo que sea Funciona ¡Qué guapo! ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Tú más? Hombre, tiene pinta Porque ese ataque en área, tío Sobre todo para enemigos Que tengan varias zonas, ¿no? Varios Varios puntos de ataque Es verdad que se parece mucho a Dobby, ¿eh? Sí Pero tiene un poco la voz de Sonic, ¿no? Un poco como el flow este de... Como si fuera Sonic See you next time Ya, estás muy integrado O sea, estás muy intrigado, Charlie Pero soy yo el que va a hacerlo, ¿sabes? Tú en tu puta casa Suscribiéndote al canal de YoJuan Ya, ya No me digas más No me está poniendo para nada nervioso, ¿eh? Los castillos saltando por ahí, ¿eh? Para nada ¿Quién materia tira algo de vuestra? Los castillos saltando por ahí, ¿sabes? Y dentro de estas forteses Pueden asegurar su tránsito Honestamente, ¿sabes que Shinra pudiera producir cualquier cosa half as resiliente como esta combinación de sand y castillo de castillo de castillo? Ok Miran ¡Equitilio! ¡Equitilio chiquito! Me hace más zoos gracia, en serio Y los odio a la vez Es como... Literalmente amor-odio, ¿eh? ¿Y cómo jalan los cabrones? ¿Cómo corren? Vámonos Vámonos de aquí, que me voy a volver loco, tío Los sonidos Se han adueñado de los mini-reactores, tío Vale Entonces Tío, aquí no hemos ido Bueno Me sale pa' viaje rápido Vale Tenemos pa' foto al lado, además Vamos a echar un vistazo a esto Ah, ese aparcamiento de todo el hotel ¿Cómo? Ah, vale Y por aquí podemos entrar algo, el Souther Luego iremos Tenemos cositas que hacer Se ha quedado quieto Se ha quedado quieto aquí porque ha querido Dios, es que es igual que Chris Reed, tío Chris Reed Que la música Mirad, 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 mirad De hecho esto Esto lo regalo yo, ¿vale? Atentos Atentos si no es esta putísima música, tío Puedo poner la que queráis La primera Esta misma Vale, esta igual no Bueno, esta es la que queráis Gracias Gracias Y eso servirá pa' que me salte el copy Y ya está Pero merecía la pena Merecía la pena No me arrepiento Vale, esto era aquí y aquí, ¿no? Vale, ya sabéis que nosotros Hacemos siempre las mejores fotillos Las mejores fotillos Clic Ok Vale, ya está Ya que teníamos el culillo de Cloud Pues ahora culillo de Aeris también Esto será agua No sé, estaba muy estancada, ¿eh? No es recomendable El caso es que ahí hay humo, ¿eh? Hombre, por ahí volveremos a Gold Souther, ¿no? Y ya está A ver No serás tú Exacto ¿Cómo te diste cuenta, tío? Con muchas sesiones ya Profesionales y tal Edición de vídeo Filmmaker Bueno, cosas, ¿no? En fin, cosas Digamos, cosas Vale, ¿a dónde vamos? Vale, esto está hecho Infra Souther Pasaje de los bellacos Vale, tenemos que ir por aquí Ah, vale, por aquí Esto es lo del tal Esto es lo del cual Ah, bueno Puedo ir a este Vale, date la vuelta Me tiro Me pasudo Tire temas más populares Como Josephine Este sí que es del rollo, ¿eh? No ha podido ir a decir que no, ¿eh? Aquí no hemos estado, ¿no? No Vale Nuevo punto de interés Vea A pillar los cofrecitos Y demás Tenemos cositas que hacer, ¿eh? Vea cómo se ponen todos de chila Ahí en el Tío, aún así Lo que tiene que ser una movida Y mira que nos torban, ¿eh? Pero quiero decir ¿Cómo cuántos terminaremos siendo en el grupo, tío? ¿Qué seremos? ¿Ocho o nueve? Fácil O sea, me refiero a que todos estos Te siguen Te vas tú con ellos, ¿sabes? O sea, que estén en el medio No estorben, no es fácil, ¿eh? Tiro-ri A mí es que me ponían ese pibe Cuando era pequeño, tío Aquí en casa Cris-ri Uy Me hicieron chocampi Vale, a ver Eh, más cositas Ah, mira, esa está Uh, pero esa está por arriba Me jodiste, güey ¿O qué? No, no Esto será por aquí Una polla En serio Voy a tener que subir Voy a tener que quedarme Todo el puto rodeo masivo, tío No me jodas Ah, bueno Podríamos ir por aquí No, no Me venía Mi cuerpo puede soportar Pues sí Voy a tener que darme Toda la puta Chimpy vuelta, tío Créatela Claro, ese es el tema Que Hostia, en serio, tío Si hemos estado aquí Se tira todo el puto rato El pavo diciendo cosas así Que he quedado, tío Vale, pilla por aquí Pero claro, te aserieron un montón Tío, uno de mis personajes favoritos Pero por lo edgy, ¿no? A nivel visual Porque luego tampoco es que fuese Era el del Final Fantasy IX, el del pelo rojo No sé ni cómo se llamaba el pavo ese Pero me flipaba El diseño de ese tío Cuja, cuja No, pero cuja era el malo ¿No? Cuja no era el... No eran Jita ni Cuja o algo así A ver si estaba guapo Pero yo me refiero del equipo Amarant Es que hasta el puto nombre lo tiene guapo, tío Es que hasta el puto nombre lo tiene The Faker, eh Amarant Que luego hizo un grupo de música No sé si os suena Con Sassel Así es A ver, Vincent es increíble Vincent es que tiene mucho flow, claro Estamos hablando de puto Vincent ¿Sabes? Sassel de Amarant Aro de Golondrina Ya sabéis lo que dicen Que te cagas por todas las esquinas Y a salir una rimada guapa Con el aro de Golondrina Vamos Vámonos, está hecho No, cuando veáis que hacen TP dentro ¿Vale? El resto del personaje No miréis, tío Cerrad los ojos Como yo llego Yo hago así Y entonces no ha pasado ¿Vale? Steiner Steiner escuñó Pero se le quiere Pero sí es verdad que es cuñaete Es cuñaete el cabrón, eh Es cuñaete el puto Steiner, eh Sobre todo al principio Luego ya O sea, mola como Mola la progresión que tiene Luego se ha dicho No me hagas pegarme con más cantillos, eh Me cago en mi puta mano Estoy hasta la nariz Vamos Pero sí Luego también me gusta mucho El trato de El trato que tiene Final Fantasy IX Con Los personajes de Final Fantasy IX Con las armas y tal Las armas, digo Utilizan ellos Eso mola un montón también Final Fantasy IX me parece el mejor Pero bueno De mis gustos, eh A mí es mi favorito Y la estética y la ambientación Del rollito que tiene Me parece tremendo Es mi preferido Ya está De hecho Hemos hablado de dos personajes Pero es que no hay malo O sea, Bibi es la hostia Eh ¿Cómo se llama? La pavita, tío No me acuerdo Ahora mismo Tronco, estoy gilipollas Y no puedo ¿Puedo bajar en ese? Mírale al tío ¡Qué calor! Daga también es la hostia Sí, 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 sí No, pero Daga Daga era la No era la No sé Se llamaba Daga ella Es que ya no me acuerdo, tío Es que luego Además era un nombre Era un lío de los nombres Que si y tan Que si no sé quién Que si no sé cuán Que si no Que no hay y tan Que si dan Que no sé qué, tío Que se Que se pongan de acuerdo Luego estaba Ah, la Alejandra, ¿no? Se llamaba Que era la medio mala esa Alejandra, no te voy a engañar Pero Si internet no tiene porno de ella Es porque no llegó En el momento adecuado Porque vamos La tía iba literalmente Con una armadura Ojalá está ahí Y todo ¿Era mujer de Steiner? Ah, eso no lo sé No Era una No era su superior O algo así Vamos a pegarnos un poquito Hombre, de gratis Te hago yo el ataque Por sorpresa Me das tú Y me deducan los cojones Este no sé Vamos a hacerle un análisis Ahora Vale Creo que yo ya le tenía analizado Pero bueno Vale Es con frío Y si inflige daño Suficiente daño A su debilidad elemental Para causarle fatiga Para alargarla Haz lo propio Mientras se utilice Deglución Ah, vale Genial Estoy haciendo el ataque Y me haces daño Necesito que me orientes A todo el mundo Así me están poniendo tibio Bellatrix Eso es Bellatrix Con el otro Con un partido en el ojo Y con el otro Se lo guiñaban Ya, ya ¿Y la lancera ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Daga Es que Tío, yo no sé vosotros Pero no le cambiabais los nombres Yo se los cambiaba a todos Siempre Siempre Por eso no me acuerdo De ningún puto nombre Freya Eso es Freya Y la movida del racismo Que había Y todo eso Me molaba La dragona Es verdad Freya Tío Copiándose de Bloodborne De la estética De Bloodborne Final Fantasy IX Fade Pero sí, sí La torre del puente La torre de la horadada En Murcia Bueno, es en Valencia A liga Vamos Eh ¿A dónde? Ese tío va a estar llorándola Todo el rato ¿No? Vamos a pillar esto Eso es Tú, ¿a dónde estás? Llévame Vean Lo de los nombres Es un tema O sea, yo me acuerdo Que cuando yo lo jugué Vamos, no sé Era Zidane O sea, yo lo conocí Bueno, pero también como Gitane Pero a mí me suena Zidane No sé si es porque en algunos países Fue de una manera A otra No sé No recuerdo por qué Pero Yo también te digo Es todo lo opuesto A la idea que tengo yo Ahora de Zidane ¿No? Claro Con ataque cabezazo El caso es que Mi Final Fantasy favorito Pero también Puedo decir que Lo he jugado mil veces Y no me lo he pasado ninguna No es coño No me lo he pasado ninguna Y lo habré jugado O sea, pero jugar largo Rollo de tal Fácilmente Cuatro o cinco veces Fácil, ¿eh? Pues O sea Hay muchas cosas Que me las recuerdo Prácticamente de memoria Mucho más claro Que Final Fantasy 7, pero Pero sí, sí No, no, si ya No, no Y el final me lo conozco Si tengo la guía Tengo la putísima guía Del Final 9 ahí Sí, sí Me la he leído Prácticamente Dice El Gold Sauter Nació como Dios Cuando Dios Solo era un empleado De 100 ramas Su sueño era crear un museo Que llamó El Jardín de las Reliquias Por desgracia No consiguió despegar del todo Y se cerró Por no recibir Suficientes visitas Pero Dios No tiró la toalla Y presentó una propuesta Para convertir su museo En el primer parque De atracciones del mundo Su planificación inicial Estaba pensada En base a un área Relativamente pequeña Pero tras la explosión Del reactor de Corel Hace cuatro años Y el desarrollo de Corel Norte Dios decidió construir Su parque a gran escala Sobre los escombros De la catástrofe El Gold Sauter Cuenta con rectores modulares Que generan la energía Que necesita el parque Sin embargo También han contribuido Al avance del desierto Y en la actualidad Se establece una rotación Para paliar su impacto Sobre el medio ambiente Que lo sepáis Y el resto No me los Si es que Luego yo realmente Más allá de Final Fantasy 7 Que si que me lo pasé Y el No me deja pasar Por el líquido este Y el 9 Más allá de eso He estado Bastante Fuera De los Final O sea El 10 no lo he jugado El 10-2 tampoco El 10-2 y medio Tampoco El 10-2-3 cuartos El no se que El 12 El no se cuanto Tampoco O sea Me han gustado Siempre los he tenido Ahí en el este Pero no El Dissidia Le metí mucho Al Dissidia Si que le metí mucho Me gustó mucho En su día El Dissidia PSP Vale Yo creo que la idea Va a ser salir Por el otro lado Porque está conectado ¿O no? De igual puedo ir por aquí Echeme un vistazo Vamos a pegarnos Con esos pavos Me está subiendo Súper Vamos a poner Además que cadena de viento No me Eso es que Eso lo bloquean Vale Vale Ah Hay un ganchete Por ahí Todo falso La física De como te tiras De la liámica Es aquí Esto podían aprender Un poquito De De un charted Todo falso Ahí Te tiras Ahí sin Sin inercia Sin que baje Ni nada Aquí no hay nada Vaya vista ¿Eh? ¿Y ese puto barco? ¿Eh? Ah El del Ay La madre que me parió Ya veo Ya Aquí hay una excavación Por cierto Ah Y esta zona Era la que no nos dejaban entrar ¿Os acordáis? Ahora sí Claro Entiendo que sí Vale Entonces por aquí Ah Que aquí tienes que venir Porque está la Estatua esta Joder Me adelanté Tío Porque me voy a poder Hacer viaje rápido A donde colla vas Vale 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 Bien Habéis estado finos Habéis estado finos Vamos El mapa aquí se lee Super mal ¿Será arriba A lo mejor La batalla? No Está aquí Uh Es Vale Vale Primero que nos dé la chapa A esta chavala Y ahora ya Luchamos Comenzar Comenzar Guidance Protocol Their eyes Having long since atrophied These creatures rely on their sense of smell to hunt Their digestive system has also deteriorated Forcing them to ingest rocks to break down food and absorb nutrients Referred to as the undertakers of the desert These beans subsist almost exclusively on carrying Extreme hunger however Can drive them to attack living prey The gold saucer has led to a steady increase in foot traffic And as you might imagine A corresponding increase in land Se come a la gente que viene al gold saucer tío A echarse unas cartas Derrota al enemigo sin que cuya ningún personaje Deja vulnerable al enemigo Acaba con el enemigo dentro del tiempo límite Vale Es solo uno En algún momento caerán Vamos a ver si este tío Tiene otra debilidad distinta No, es el mismo Vale Vale, lo hemos cortado No, es el mismo No, es el mismo ¿Para qué habré cambiado de puto personaje? Todo por cambiar el puto personaje ¿Sabéis lo peor? Que nos va a dar la putísima chapa otra vez esta píoa, tío La verdad, qué coñazo, tío Ay, me da de gratis Está bien, la verdad No, coño, pero no te cures tú ¡Cúrame a mí! La verdad es que me merece morir, eh Otra vez Joder, qué falso, chaval Joder, qué falso, tío Lo peor es tener que combatir con esta piba Todo el puto rato charlando, tío Ah, y no atacó ¿Sabéis qué es lo más bonito, tío? Que hay una puta opción De hacer que la puta cotorra esta se calle la boca Pero sabéis qué es lo mejor, que no sé quién cojones pensó en Square Enix Decir, no, no, no Pero esto sea que se calle una vez que has completado la misión O sea, yo no puedo hacer que esta piba se calle la puta boca Ni siquiera cuando le haya matado una vez si no he completado los tres objetivos O sea, cada vez que me enfrente a él, esta tía va a tener que hablar O sea, ¿para qué me das una opción? O sea, es como para decirme No, mira, es una opción Para que no te moleste ¿Vale? Pero una vez que ya suena el despertador Como no, no Que la opción la quiero que no me moleste Que no suene el despertador No que suene y cuando me despierte ya no suene Otra vez ¿Sabes? Como no tiene ningún tipo de sentido Así que ahora la tienes En medio de la conversación En medio de la misión Pum 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 Y hasta el ¿La oís? Así en mi puta cabeza constantemente Si es la puta pesadilla esta chavala ¡T forwards! ¿Se un pú? ¡Esすごia no suene y, esteban Me cago en mi puta madre. Luego hay una cosa que, bueno, esto es diseño, ¿no? Pero es, si tú tienes el objetivo en un enemigo, si ese enemigo hace excavar, como es este caso, entonces el autoapuntado se vuelve a quitar. Entonces, cada vez que salga, tienes que volver a poner. Vamos a tirarnos aquí hasta el infinito, porque el hijo de puta este no hace más que engullirme justo en el último momento, macho. Vamos. Voy a intentar tirarle todas las putas mágicas a la vez y ya está, tío. Ni ataques del este, ni ataques de la otra. Va a meter hielo todo el puto rato. Ah, bueno, espérate que se va a meter dentro. Otra vez, ¿en serio? Hombre, si no se metía. ¿Ves? Ahí se está. Por lo menos déjame la cámara donde estabas mirando, tío. ¿Por qué te cambias? ¿Por qué se cambia la cámara? ¿Por qué se cambia la cámara de ángulo? Me cago en mi puta madre. Si estoy de esta pantalla, me quitan la cámara. Déjame de esa pantalla, no me metas el giro cósmico, coño. Es que de verdad, tío. ¡Qué puta rabia! Me está pudiendo esta mierda, ¿eh? Venga, que sigue, estoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Si le meto este chido, le va a... ¡Joder! ¡Joder! No acabo de entrar, tío. Ya estoy hasta los cojones. ¿Sabes? Es que, ¿cómo no la vas a odiar, tío? Porque, de nuevo, es que encima te vacilan en Square Enix, tío. Miradlo, eh. Es que encima te vacilan, tío. Porque si entras en ajustes... ¿Dónde es? No, aquí no. ¿Funciones del juego? Sí. Narración de Mai para batidas de caza, pero veis que pone el completadas. Y te entran ganas de decir, oye, ¿qué te crees? ¿Que solo me va a molestar en completadas? Aparte, ¿qué necesidad tengo yo de volver a hacer una puta batida de cazas y ya está completamente completada? Porque completada es completada. No que de tres cosas hayas hecho dos. O sea, de verdad, es que no tiene sentido. Es como... Es como, ¿quieres que el profesor te repita la lección una vez que la has aprendido? No. No quiero. Es que a lo mejor no quiero ni que me la explique. Ese es el tema. Permíteme no escucharla, pero ni al principio ni al final. ¿Sabes? Decir, esta es la batida, pum. Ala, ya está. Porque tampoco es que ella te dé información, rollo. Sí, le viene bien el frío. ¿Qué va? Te cuentan tres tonterías de... Es un gusano. Mira, utiliza las piedras para deglutinar. Vale, ok, pero esto topa a mí para pegar de... ¿Sabes? Está muy bien. Fran de la jungla. Déjame en paz. ¿Sabes? Por favor, suéltame del brazo. ¿Sabes? Es literalmente el Fran de la jungla de Final Fantasy VII, ¿eh? Se pone aquí a contarte 18 cuentos y tú... Déjame en paz. Si solo me interesas cuando estás con los animales de Chile. Tu resto de opinión es una mierda. No me apetece. No me interesa. Vas a poner aquí a hablar que si de España esto, que si el otro no sé qué, que si no sé cuánto. Déjame en paz. Si tú no vives en España. Ese Alves, ¿qué pasa? Podría ser peor. No, no. Literal. Podría ser Manolo Lama ya y ya querer... Pues eso. Abandonar este mundo. Tú imagínate Manolo Lama ahí. Uy, madre mía. Dios mío, el bicho. Dios mío, el bicho que puedo hacer aquí con... O sea, no quiero ni pensarlo. Los bichos estos tienen mucho cuidado con ellos. Vale. ¿Voy a poder pasar o...? Por ahí. No quiero enfrentarme a nada ni a nadie. Soy pacífico. Solo quiero jugar a las cartas. Venga, otro más. La tudita y ya sabemos lo que hay. A ver, me juego la polla a que esto es donde hemos estado antes. Pero bueno. ¿Sí o no? Para allá. Ya está. Vale, vámonos. Tenemos que desandarlo de andado porque la piedra estaba justamente arriba. ¿Os acordáis? ¿Dónde he dicho yo? Uh, mira, una piedra. ¿Qué es esta? ¿Sabéis con qué le pegaría también Mazo? No creo que esté, ¿no? Aquí. A ver. No creo, ¿no? No. 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 Nebo. No. 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 esto vamos si sale en pc un mod que te ponga la de cañonero todo el rato vale aquí un chocobo trifásico de estos ahora nos llevará supongo bueno si esta gente no me me voy a matar joder y se me escapa el otro que están el resto de mis compas el resto de mis compas qué coño estaban haciendo tío a ver la tontería de que me hacen focus tío cosas van a matar y todo vamos hostia hostia si haces parry cuando estás en ofensivo haces un parry al uso y atacas voy a pillar esos chimpi wonchis ok ahora pillamos esto y nos curamos aquí si no chocobo taxi solo le pido una cosa a este videojuego tío y es que los chocobo taxis por favor no venga viviendo en la chocobo calle es lo único que le pido cañonero cañonero solo pido eso está haciendo últimamente el menda una campañita estas últimas semanas para hacerse viral pero es que se nota la lengua tío vale a ver yo recuerdo hoy ya vamos hoy ha salido que se ha saltado un que hijo de puta pero no me dejan subir por aquí que cabrones que cabronazos que cabronazos sinvergüenzas no pues ha salido que salió saltándose un semáforo pero por toda su puta cara bueno liando la que flipas saltándose una de estas de dirección de obligatoriedad a la izquierda esta últimamente debe ser que le está bajando en números o algo debe ser y rollo que está perdiendo el candelero en serio y es un cantero es un cantero me metió aquí igual no era no me pica mal era más arriba era por arriba no? cañonero 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 tranquilito aquí ves me gusta mucho el que pasa aquí en el pocito este tiene una pinta de fresquito además esta zona ¿Esto era por aquí o era por acá? Bueno, a ver Por acá El problema es que esto como es una montaña Pues... Vale, para acá, para acá Vale, para acá No, vamos a ver En fin Tari, como os decías aquí. Se ha rompido. ¡Hala, estos son dorados! No se ha rompido. ¡Gracias! ¡Los más lentes! ¡No más playing nice! ¡Los más lentes! 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 que bien se lo pasa a la puta Yuffie eh ah la que iba a ir ya te tocó word of advice don't fight it yes he the voice of experience what did i do to deserve this let's head back to the reactor vale ahora lo bueno es que podemos hacer un viaje rápido que no hace falta que tal lo cual está de putísima madre ah bueno pero no es este rector claro es a este y a este no podemos hacer viaje rápido bueno podemos hacer viaje aquí el reactor de mako el reactor de mako abrete sésamo ¿dónde está el pimpollo? eh nos toca vamos bueno primero nos ha costado eh dios cact cactilión auténtico cactilión no no a eris como que tú ni de coña que no que no que no que yuffie que va perfecta pero porque me haces sufrir hijo de puta dicen el desafío de los cactilios es el que debe enfrentarse a eris aparecen dos tipos nuevos de oponentes los cactilios de luz y los cactilios de sombra conjuro un círculo mágico en cuyo interior los ataques básicos se imbuyen de la magia del elemento correspondiente el círculo antiluz es eficaz contra los cactilios de luz y el antisombra contra los cactilios de sombra ah vale y solo tienes eso aparecerán también cactilios con otras afinidades elementales y deberás probar distintas estrategias para abatirlos y aumentar tu puntuación me cago en mi puta calavera vale esto hay que ver como es vea el de luz cual es y el de oscuridad cual es los de luz eran contra los oscuros y los oscuros eran contra los de luz o como va el de luz Quizás esto va a ser diferente. Cada poco ayuda. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo has pedido! ¡Lo verás! ¡Aquí! ¡Está listo! Tío, pues así... Así nos vamos, tío. ¡Ok! ¡Lo verás! No me queda nada claro, ¿eh? Tengo tiempo de volver un poco. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hey! 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 ¡Te has pedido! ¡Hm! ¡Lo verás! ¡Yuhuu! ¡Está listo! ¡Puedo mantener mi distancia si te lo hiciera! ¡Vaya por Dios! Me corta el este. Me tira el suero. ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Lle! ¡Ay, qué coño diría que sea así, tío! No me... no me lo creo. ¿Estás listo? ¡Hm! 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 Hombre, con 7 segundos no se llevan. Entonces, ¿los físicos qué hago, tío? Si yo no tengo ataque físico. Igual, ¿no? Tendremos que averiguar exactamente. No sé. Ah, ¿son débiles a absolutamente nada? ¿Qué raro, tío? ¡Llegué a ellos! ¡Un más golpe! ¡Joder, me estoy equivocando todo el puto rato, tío! ¡Va! ¡Soy guardar mi distancia si fuera tú! No veo nada. No sé de qué son estos. Ah, vale. Estos son los del... ...cástigo del tiempo. Ah, pues estos son mágicos. Son mágicos. No veo a nadie, ¿verdad? Mira, solo queda este. Vale, estos son peleones. ¡Dios! Que se mueve mucho, que me acojona. Madre mía. ¡Ahora o nunca! Vale, lo he matado ya, ¿no? Sí. De luz y de sombras ahí. ¡Vamos! ¡Ahora que es falso el aim, ¿no? ¡Vale! ¡Ey! ¡Vamos! Vale. ¡Vale! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Ay, no me va a dar tiempo, tío! ¿Tiene que haber algún ataque mejor entonces, o qué? ¡No! ¡No me llega a 1500, tío! No le pillo el timing yo a esta piba, ¿eh? No le pongo. Me da la sensación de caer y como, ataca a distancia, ataca súper lento, tío. ¿Estamos listos ahora? No estoy ni tan cerca. ¿Tú aún tienes dos más piezas que recolectar? Y no van a pasar fácil. Ah, pero podría usar un poco de tiempo para cerrar el próximo trial. Viendo que tú estás en el primer dos. ¿Cómo es que ponemos las cosas en pausa? Aquí, dame tu información de contacto. Así que puedo acceder a ti cuando el trial está bien y listo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cloud? Creo que sería capaz de obligar a su solicitud. Perfecto. Estás escuchando de mí pronto. Gracias. ¿Estás en el guante de boxeo? ¿Estás en el hiatus? Por lo tanto, estoy afraid de que nuestro único curso de acción es esperar más instrucciones. De verdad, tío. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? A ver, voy a ver un momentito a... Bueno, ahora a Eris. A ver si igual puedo ponerle algún ataque o alguna cosilla o tenerla ahí más... A ver, mejora de armas... Me va a pasar esto todo el puto rato, ¿no? Ajusta de combate. Ahora tengo el Aspir. El Aspir es para pillar PMs. Venganza de Gaia, que es lo que utilizo. El campo mágico. Que era un área que duplica los efectos ofensivos conjurados en su interés. Esta es. Para hacer el doble de daño, hacerlo más rápido. Claro. Es el campo mágico. Vale. Vale, vale, vale. Es bastante más técnica. Pues os digo una cosa, tío. Ya sé que hoy no hemos jugado mucho porque hemos estado con el balatro y demás. Pero lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. A ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos exactamente 44 horitas. Y todavía estamos en esta área. Nos quedan a hacer todavía un montón de cosas secundarias y demás. Pero creo que sí, ¿eh? Creo que lo vamos a dejar por aquí. El lunes le metemos un buen tiento, ¿vale? Y avanzamos un poquillo. Que ya por aquí es tarde. Llevamos nueve horitas y media de directo. Que hoy, al final, como hemos jugado al balatro, nos hemos llevado seis horas. Esto ha sido una zonita corta. La que hemos hecho hoy, ¿vale? Sobre todo tema cactilios. Pero bueno, para el próximo día nos hacemos seguramente toda esta zona y avanzamos. Así que lo dicho. Muchas gracias a todos por estar por aquí en este episodio 7 de Final Fantasy 7 Reveal. Un placerazo. Pasa buena noche. Descansad. Si lo está viendo en YouTube, un placer como siempre. Nos vemos el próximo. Así que nada. Chao, gente. Nos vemos. Hasta mañana. Espero que lo hayáis pasado bien. Un abrazo a todos. A ti, Gustar, Metal, Alves, Kazoo, Kota, Mellow. Muchas gracias por estar una noche más y a todos los que están lurkeando. Nos vemos. Y pasen buen domingo. Chao. Adiós.